¡Hola mis youtubers! Hoy estamos en un nuevo video Bueno, no es como un video, es como un story time de una carta que me mandaron de YouTube Y aquí, antes de empezar, aquí el productor de estos videos Que mi padre hermoso, por acá por acá va a dejar los videos de cuando yo era chiquita Cuando no comenzaba a hacer videos, pero cuando yo quería hacer videos Entonces, vamos a abrir esta carta Un sello, porque tenía burbujas, pero se me acabaron Se me sale mi sello Y con estas rueditas, estoy aprendiendo que esta rueda es para poner las páginas más así, más blanditas Porque, o si no, lo que van a hacer dibujos o algo así, tarea Ustedes necesitan de esta rueda para, por si se quieren poner los mensajes, también Ya, ya está Hoy vamos a ver el dibujo Ay, sí, que me falta Y un mensaje para todos mis amiguitos que quieran empezar a hacer videos No es necesario que tengas una cámara especialista o una GoPro También puedes empezar con tu celular Pero también tienes que ser amable con tus suscriptores Y si tú quieres que te llegue esta carta y estás empezando a hacer videos Tienes que pasar de los mil suscriptores y de las cuatro mil horas para que te llegue esta carta y puedas comenzar a monetizar Ahora, acompáñame a abrirla Y vamos a abrir esta carta Aquí, aquí, que no lo puedo decir, pero aquí están como la dirección de la casa y el nombre de mi papá Y por acá dice Google Y aquí dice Google Access Y entonces, ahora sí, vamos a abrir esta carta Ahora sí, vamos a comenzar a abrir esta carta Aquí dice, retiro los bordes laterales primero Vamos a retirar este ASMR Ok, ahora a ver ¿Cómo te sientes? Muy emocionada y un poco nerviosa porque nunca pensé que me iba a llegar esta carta Bueno, porque cuando yo comencé a grabar videos yo dije Voy a grabar así por diversión y no sabía que iba a llegar hasta acá Y acá sí somos tres mil suscriptores Quiero llegar a la meta de este año Que la meta de este año son los cuatro mil suscriptores Porque este código me va a servir para monetizar todos los videos y las reproducciones que tengo en este canal de YouTube Entonces ahora sí abrimos Entonces ahora sí abriámoslo Ustedes vean lo primero Ahora lo voy a ver yo Aquí dice, en esta parte dice PIN Y aquí dice el PIN que es el código que no lo puedo enseñar Porque eso ya privado Pero qué bonito, muchas gracias a YouTube por lo que me mandaron Gracias a todos mis suscriptores que me ven Porque gracias a ustedes puedo empezar a monetizar Para mis estudios de cuando yo sea grande Y no crean que todo el dinero que me está empezando a monetizar Me lo voy a gastar en cosas No, eso lo estoy guardando para cuando sea grande para mis estudios Entonces nos vemos en un próximo video Muchas gracias a ustedes y muchas gracias a YouTube No olviden suscribirse y dejar su like Adiós Con limón sabe más rico Sí Ay, por si te lo preguntaba más Estábamos celebrando una PAM PAM Argentina Argentina Que en mi país de visitar Número uno es México Número dos es Japón Y número tres es Argentina Y mis países favoritos Primero, obviamente El Salvador Segundo México Tercero Japón Y cuarto Y cuarto Ok, pues youtubers aquí nos estamos despidiendo Ya estamos saliendo, ya estamos saliendo de esta celebración increíble Entonces muchas gracias por su ayuda Freshituers Espero que podamos llegar ya pronto a los 3000 suscriptores Los quiero mucho Y recuerden, no tienen que tener una cámara No tienen que ser excelentes para poder hacer youtubers Entonces los quiero mucho Adiós Gracias 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 por ver el video.